Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros y con mi OnePlus 2 en esta ocasión para enseñarles como actualizarlo a la versión de Oxygen OS 2.1 la nueva versión que acaba de ser lanzada ayer mismo y que a mi personalmente me llegó la actualización vía OTA ya os expliqué en otro post que los que tengan problemas con la actualización del sistema porque tengan un terminal que a la hora de detectar la OTA se la detecta pero cuando la está instalando se para y no acaba de instalarla, eso es que tenéis un terminal manipulado, lo vais a comprar en una tienda china y viene manipulado, se ha tocado algo del sistema que no te deja instalar vía OTA en el enlace de este vídeo os voy a dejar un enlace al post de Android 6 donde os expliqué como solucionar esto y poder habilitar ya las actualizaciones vía OTA para que lo actualicéis como yo el proceso es tan sencillo como descargarse la OTA completa, o sea la actualización de Oxygen OS completa y volver a flashear el teléfono desde el propio Recovery que nos ofrece OnePlus no vamos a perder ni garantía ni nada y vamos a limpiar por completo el terminal sin perder nuestras aplicaciones instaladas ¿vale? todo aquel que quiera instalar esta OTA ahora mismo les voy a pasar a comentar como se hace de manera manual como veis es Android 5.1.1 y la versión de Oxygen 2.1.0 o sea la última que acaba de salir ¿qué mejoras tiene? una gran mejora que he encontrado es que por ejemplo cuando nos vamos a... voy a abrir la cámara cuando nos vamos a la cámara vamos a ver como si hacemos así se ha añadido un excepcional modo manual desde este modo manual vamos a poder controlar todos los parámetros de la cámara es un modo especialmente diseñado para gente que entiende de fotografía a su vez, voy a ponerlo de nuevo en modo foto a su vez se ha mejorado cuando entramos en la galería como podéis ver aquí haciendo el desplazamiento antes no podíamos hacer zoom si no clicábamos y entrábamos a la galería que tuviéramos instalada por ejemplo yo clicaba y había puesto por defecto QuickPick y entonces desde QuickPick si que podía ampliar seguir pasando fotos ahora lo vamos a hacer desde la misma vista previa sin entrar en la aplicación ninguna como veis podemos hacer zoom incluso podemos echando hacia arriba eliminar la fotografía que no queramos sin necesidad de entrar a la galería esto antes no lo podíamos hacer era un fallo que tenía la ROM anterior si ahora clico ahora lógicamente se abre mi QuickPick y desde aquí tengo ya opciones a mi galería voy a ir para atrás y volvemos a la interfaz de la cámara que como os digo se ha añadido el modo manual que es un modo muy esperado que tiene compatibilidad con formatos RAW vamos a volver para atrás y otra de las mejoras aparte de mejoras de rendimiento mejoras de batería de fluidez del sistema otra de las mejoras la podemos ver aquí en la opción de pantalla donde se nos ha añadido estas dos nuevas barritas el nivel de brillo para que lo podamos controlar desde aquí sin necesidad de entrar en otra opción y el balance de color el balance de color que es para graduar de tono frío que sería aquí a tono cálido no creo que lo podáis ver vosotros pero la coloración del color es muy poquita a un tono como pastel los blancos como más pastelosos y aquí un blanco más frío a mí me gusta aquí en el modo frío pues bien todo aquel que quiera instalar esta otra y no le haya saltado el aviso lo vamos a hacer de una manera muy sencilla vamos a ir a esta dirección que me he copiado de aquí en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace directo al post Android 6 donde vais a conseguir el enlace vamos es una dirección de Dropbox si tenemos la aplicación Dropbox le vamos a decir abrir con Dropbox lógicamente y si no le vamos a decir abrir con Chrome con el explorador de archivos con lo que queráis para que nos descargue el archivo le voy a decir Control Box para que veáis lo que sucede y como veis aquí tenemos la opción de abrir con y nos pone que la vista previa no es disponible y vemos aquí como es OnePlus 20, Oxygen 14, OTA, etc. simplemente tendremos que darle aquí abajo para guardar en Mi Drops si tenéis Dropbox o darle aquí para exportar, en este caso yo le he dado a exportar y lo he guardado directamente en la tarjeta o sea en la memoria interna, si me voy al explorador de archivos vais a ver como en mi carpeta Download que es donde he dicho guardar, tengo la OTA que sería, estas son las anteriores, la ROM completa y las dos OTAs que llegaron antes y esta es la OTA que corresponde a la última versión de OxygenOS 2.1 si me voy aquí y vemos propiedades del archivo vamos a ver que es un archivo comprimido en zip y que pesa 38,57 MB lo dicho, clicáis, la dejáis en la carpeta Download y simplemente tendréis que reiniciar el terminal en modo Recovery para que la OTA se haga efectiva y podáis instalarla desde aquí, desde actualización del sistema, como ya tengo la OTA instalada no nos va a dar opción ni entrar al Recovery ni nada por el estilo lo que tenemos que hacer es apagar por completo el terminal le damos a apagar esperamos a que se apague por completo una vez se haya apagado la pantalla tenemos que esperar unos segundos y ahora sería, clicando el botón de volumen abajo lo clicamos primero y después presionamos botón Power y dejamos los dos presionados sin soltar como veis ha encendido con el logo de OnePlus y ahora ya ha entrado en el Recovery propio de OnePlus donde sería Install for SD clicamos, buscamos la carpeta donde lo hayamos metido en este caso, carpeta Download y ahora simplemente tendríamos que seleccionar este que tiene este enunciado tan raro simplemente clicando aquí ya comenzaría la OTA y al finalizar la OTA que tarda apenas un minuto aproximadamente dos minutos como mucho nos pedirá reiniciar el terminal y tendremos la última versión de Oxígenos 2.1 con las mejoras de la cámara las mejoras de la galería y las dos añadidos en el menú de la pantalla aparte de mejoras en el rendimiento y en el consumo de batería que ya os digo que se notan bastante que se notan bastante que se notan bastante y en el aquello que no lo han seguro